En un momento determinado, en pleno tema, en un momento del procés, hay una, está en la cárcel, algunos dirigentes independentistas catalanes, entre ellos el señor Oriol Junqueras, yo creo que pus de manja de estar exiliado, y entonces en una cosa se llama Arco, un director artístico, que creo que se llama Ricardo... Es tremendo lo de Arco, algún día habría que debatir un poco sobre el arte de Arco, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, habito ahí ya la lista de polémicas, ha sido grande, lo que pasa es que hasta ahora las polémicas eran siempre por algún tipo de transgresión, de alguien que ha hecho una cosa que yo que sé, y aquí se metía un componente político, porque el director que se llama Ricardo Sierra, Santiago, Santiago Sierra, hizo una obra que consistía por una serie de retratos difuminados en nombre de la libertad, y se distinguía que eran los líderes del proceso que estaban en su momento en prisión preventiva. O sea, Junqueras, etcétera, que en su momento estaban yo creo que detenidos ya en espera de juicio, aún no condenados, pero vamos. Entonces en Arco se hace esta feria y se hacen estos cuadros, y la dirección de la feria, que en parte depende de la Comunidad de Madrid, dicen, oye, esa obra se retira. Entonces ahora se retira yo creo que a las pocas horas, y la compra, si no recuerdo mal, el socio de Jaume Robles, todo tiene que ver con todo, es a Tacho Bennett, que es socio fundador de MediaPro, supongo que para exponerlo en algún lugar, no creo que sea para tenerlo en su casa. Esto que tiene que ver con la prensa. El ABC hace un editorial a favor de que se retire esa obra, porque eso es un insulto al Estado español, se homenajea a criminales, tal. Y aquí viene la parte interesante. Esto lo publica el día 22 de febrero el editorial del ABC, dirige el señor Benito Rubido, diciendo, estamos en contra de esto. Día 23 de febrero del año 2018. David Gistau publica una columna en contra de que se retire, porque dice que sólo con sea censura. Dice, censura no es sólo lo que nos gusta, sino también lo que no nos gusta. El respeto a la libertad, la creación y el pensamiento, no se demuestra tolerando aquello que nos confirma, sino que nos ofende. El mural del artista Sierra en Arco, por ejemplo. Que un comisario político haya ejercido ahí censura es un hecho escatológico en sí, peligroso como antecedente y como signo de los tiempos en sí, y ello no depende de que la obra nos parezca más o menos acertada o de que concuerde o no con nuestros propios prejuicios ideológicos. Recuerde el periodista que también a él le pueden descolgar los cuadros. Basta con que conceda ese poder a quien anhela hacerlo. En las páginas de la ABC, antes de la página de la columna de Gistau, están las páginas del jefe de opinión, que era el señor Jaime González. Ese señor que antes era calvo con gafas y cambió de look, luego sorprendentemente... Sí, 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 increíble. Un hombre que ganó una... destapó un atractivo que nadie sabía que tenía, pero de pronto sí, parecía como una tortuga con gafas, un friki, y se convirtió, no digo que en un guaperas, pero ojo, o sea, alguien le ha asistido muy bien, la verdad. Pues cuando, esto es la etapa en la que aún estaba en su etapa anterior, su página viene antes que la de la de Gistau. Y él, ese día 23 de febrero, publica una página en contra del artículo de Gistau. Si alguien tenía dudas de la pluralidad de ABC, un signo de distinción por el que no hay que pedir perdón, sino exhibir con orgullo el pecho que nos sirve de estandarte, propongo a los escépticos la atenta lectura de las columnas de opinión de este viernes 23 de febrero. No sé por qué la libertad de expresión de un periodista o un artista tiene que valer más que el derecho a la dignidad y el honor de una víctima de la violencia terrorista, o de una víctima de la violencia de un matón como Bódalo, por ejemplo. La libertad de creación de un pintor, un escultor o un escritor no le da patente de corso para denigrar gratuitamente a nadie en un espacio público, porque lo público, y aquí la cuestión de fondo, es un ámbito sometido al delicado encaje de nuestros derechos y obligaciones con los derechos y obligaciones de los otros. Me gustaría que algunos de los que legítimamente discrepan de la línea editorial que sobre este asunto ha defendido ABC, me explicaran por qué, en defensa de la dignidad de las víctimas, pueden retirarse todos los símbolos y monumentos artísticos que ensalzaban al régimen franquista, pero no pueden retirarse de un espacio público una obra que ensalzaba a 24 delincuentes convictos o inmersos en gravísimos procesos penales, denigrando la dignidad de las víctimas de ETA. Aquí, al margen del debate de lo que su opinión sobre la feria de Arco, que es más... Yo me interesa más este segundo debate, porque al día siguiente, el día 24 de febrero, Gistau contesta, dice Ahora han visto ustedes la elegancia del jefe de opinión, que el mismo... Digo, perdón, ustedes no saben que yo mando mi artículo muy pronto, con lo cual le doy tiempo al jefe de opinión, que lo lea antes que el resto de los lectores, tenga ya escrita una réplica y lo publique incluso antes de la página del mío, con lo cual ya antepone al lector en mi contra, diciendo, ha tenido tiempo para, digo, la próxima vez voy a mandar mi artículo a última hora para que no dé tiempo a leerlo y no pueda tener ya publicada el mismo día que sale la contrarréplica en páginas anteriores. Tengo por costumbre enviar los artículos temprano. Creo que voy a cambiar esa costumbre. Escribiré temprano, pero enviaré tarde, al filo del cierre. Así tal vez consiga editar algo que supone una experiencia nueva y casi graciosa además de significativa. Que el mismo periódico que me publica en opinión se esfuerce simultáneamente por destrozar el artículo en una página anterior firmada por el jefe de opinión para que el lector llegue a la columna predispuesto en contra. Una desactivación preventiva. De verdad es gracioso si uno se para a pensarlo, aunque admitirán que juego en desventaja. Yo confieso que leí ese texto y en ese momento me pareció, digo, uy, qué dibujistao, que le molesta mucho el tema. Pero a lo mejor no fue elegante. Que es decir, a lo mejor tenía que haber esperado al día siguiente a replicar. Déjale que un día salga su artículo y a las 24 horas ya le replicas. Porque le dije antes, ¿por qué replicó Jaime González? Porque como jefe de opinión le llegó la columna y dijo, ¡Uh, va a sacar esto! Pues yo ese mismo día saco otra diciendo lo contrario. Ventaja de ser el jefe de opinión de un periódico. Algunas tendría que tener. Entonces, bueno, es que decía una frase que era muy bestia David Gistau, que me permito leerla, que era... Imaginemos, qué sé yo, a un periodista situado en una posición jerárquica en una redacción, y en concreto en opinión, que usara su columna para pedir el despido de un colaborador y declararlo indigno de sus páginas por falta de nobleza o de rectitud. Eso sí sería inelegante. Eso sí describiría un periódico doctrinal y cavernario que afortunadamente no es este. ¿Qué dices? Jaime González en el momento pidió el despido de David Gistau, pero está soltando ahí una muy gorda respuesta en su respuesta. Jaime González dice, yo me acuso, si tú la has citado el artículo de Jaime González, dice, prometo que nunca más voy a volver a leer el artículo de David Gistau antes de tiempo, esperaría hasta última hora para leerlo, tal, tal, tal. Me plantea Gistau un supuesto inquietante, una distopía en toda regla. El caso de un jefe de opinión, pongamos que fuera yo, que usara su columna para pedir el despido de un colaborador, supongamos que fuera él. Reconozco que el erotema de Gistau está bien tirado. Es una de esas preguntas retóricas que mezclan el interrogatio y el quasitum y que demandan una respuesta compleja. En todo caso, trataré de ser breve. No temas, David. Tienes todo el futuro por delante y a mí se me agota el tiempo. Bastante tengo con ponerme a cubierto. Prometo no leer tus artículos hasta bien entrada la noche, aunque para agilizar el trabajo le rogaría que siguiera mandándolos como lo hacía antes de este pequeño y puntual desencuentro. Palabra de colega que no les echo un ojo hasta que no me apuren con la hora del cierre. Es una pena, porque a Gistau hay que leerle despacio para captarle el mensaje. Me dan tanta pereza esta gente, te lo digo en serio. Tienen unas cosas. Es cierto que Jaime González hace algo que es jugar con las cartas destapadas. Para, como hablábamos siempre, para ponerse por encima, para hacerse ganador de la partida. Ya hemos visto muchas columnas en las que se responden de opinión y que se responden unos a otros. Creo que lo lógico, no voy a decir lo elegante porque no es que sea elegante, pero lo más coherente es hacerlo entre un día y otro día. Pero no aproveches hacerlo porque tú ya lo has leído antes, hacerlo en el mismo momento. O sea, es un poco bajo, pero también te digo una cosa. No lo considero tan grave. Quiero decir, como eres el jefe de opinión, te puedes permitir hacerlo y adelantarte un día y poner la respuesta en el mismo periódico. Ya está. Si lo único que estás haciendo a la gente es darle, fíjate, dos por uno. No tenéis que comprar para ver la respuesta del periódico el día siguiente. O sea, es que tampoco me parecía para tanto. Pero ya lo de Gistau ya se pone como... Fíjate, aquí hay exclusión en la posición diferente, que además es aplicable al fútbol. Don Jaime González es jefe de sección. Por tanto, se podría pensar un rango más importante, pero por sueldo, en comparación, una mierda. Es decir, Gistau es un columnista, es una figura estrella que tiene ofertas esperándole por ir al mundo tal en aquel momento. Por hecho, cuando dice al final, yo estoy acabando y tú tienes todo el futuro por delante, la desgracia ha querido que haya fallecido muy joven en David Gistau, pero lo está diciendo porque sabía, y ya cuento el final, poco después de esta polémica, Jaime González salió del ABC y no salió amigablemente. Porque el consejero delegado era íntimo amigo de David Gistau, de Luis Enríquez. Y digo, voy a perder a Gistau por tu culpa, que sé que lo están pidiendo los del mundo, haciéndole ofertas y tal. No digo que fuera solo por esto, pero es que coinciden las fechas. O sea, esta polémica ocurre en febrero del año 2018. Es cuando ocurre. Voy a poner cuándo sale Jaime González del ABC. A ver, ya para decirlo bien. Mes y medio después. En mes y medio después se sacan a Jaime González del ABC como jefe de 2020. Es posible que esto ya se estuviera barruntando de antes y, claro, ya pues Jaime González aprovecha la suya para decir, encima no te ofendas porque aquí tienes a la gente a tu favor. Esa frase de tienes un futuro por delante, estoy convencido de que es por eso. No digo que causara el despido eso, pero esa frase, tengo clarísimo que el ambiente ya sabía cómo estaba. Quiero decir, yo creo que esto viene ya de antes. Entonces Jaime González aprovecha para decir, encima no te has solo ofendido cuando tienes aquí a todos remando a tu favor y yo voy a ser de los primeros que caigan. Así que, sí, efectivamente, pues puede ser así. Quiero aprovechar solo para decir una cosa. Si hay un crimen en la Feria Arco, no son obras de ese tipo donde aparezcan los presos del procés. No, son obras como una que vi yo de una puerta con una grieta chorreando agua y cayendo agua en el suelo. Me puedes decir que eso significa lo que quieras. Me recuerda que hubo un váter, ¿no? Sí, y claro, la gente dice, no, pero el arte es que, claro, significa la fragilidad del ser humano, la sociedad de consumo, no sé qué. Mira, vete a la mierda. O sea, que no, que no, que no. No quiero entrar en este tema, pero no. A ver, es que eso hay que probar a mucha gente y digan, qué ignorante, no entiendes el arte. Mira, es que cuando alguien ya colgó un cuadro, ¿dónde fue en el Wuggenheim al revés? Y no lo detectaron que lo habían colgado al revés. Eso sí, quería significar lo mismo, claro, tú.